Ya conocemos los últimos datos sobre la incidencia de COVID-19 aquí en La Rioja. Enseguida los vemos. 29 casos confirmados más, un total de 3.792 casos. De esos 29 casos, 20 fueron por prueba PCR y 9 por test de anticuerpos en personas sintomáticas. El total de confirmados por PCR, por lo tanto, hasta la fecha es de 3.704 y el total de confirmados por test de anticuerpos sintomáticos es de 88. Además, ayer se notificaron otras 74 personas que dieron positivo de test de anticuerpos en personas asintomáticas. Ya se acumulan 794 de esta manera. Ayer, además, se comunicaron 33 altas epidemiológicas, 16 de ellas hospitalarias, 17 de atención primaria. Alcanzamos ya 1.899 altas epidemiológicas, 1.899 personas curadas. También se notificaron ayer cuatro fallecimientos, tres de hombres y uno de mujer. En total, son 298 las personas que han fallecido durante la pandemia en la comunidad autónoma de La Rioja. El grupo arnedano Morón ha donado al ayuntamiento de Arnedo 5.000 mascarillas homologadas. El consistorio las va a repartir entre colectivos de riesgo y la red social de voluntariado. Y esta noche en Arnedo Televisión estrenamos Arnedo en Casa, un programa de entrevistas sobre el confinamiento que no te puedes perder. Se emite a las 8 y 10 tras los aplausos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como todos los días hasta ahora vamos a conocer cómo evoluciona la incidencia de coronavirus en nuestra comunidad autónoma. Estos son los datos de última hora. Enviados ayer al Ministerio de Sanidad fueron 29 casos confirmados más, un total de 3.792 casos. De esos 29 casos, 20 fueron por prueba PCR y 9 por test de anticuerpos en personas sintomáticas. El total de confirmados por PCR, por lo tanto, hasta la fecha es de 3.704 y el total de confirmados por test de anticuerpos sintomáticos es de 88. Además, ayer se notificaron otras 74 personas que dieron positivo de test de anticuerpos en personas asintomáticas. Ya se acumulan 794 de esta manera. Ayer, además, se comunicaron 33 altas epidemiológicas, 16 de ellas hospitalarias, 17 de atención primaria. Alcanzamos ya 1.899 altas epidemiológicas, 1.899 personas curadas. También se notificaron ayer cuatro fallecimientos, tres de hombres y uno de mujer. En total, son 298 las personas que han fallecido durante la pandemia en la comunidad autónoma de La Rioja. Los tres, perdón, tres de los fallecidos eran de edad avanzada y presentaban factores de riesgo. Uno de los fallecidos era de mediana edad y no presentaba factores de riesgo. De los cuatro fallecimientos notificados, tres corresponden a residentes en centros de mayores. Con estos datos, tenemos en la comunidad autónoma ahora mismo 1.595 casos activos, que son ocho menos que en la jornada de ayer. Y en cuanto a la situación de los hospitales, con la que iré también en unos instantes con más detalle, hay 235 personas ingresadas ahora mismo en los hospitales de La Rioja, que son 19 menos que ayer. 216 en planta, son 20 menos que ayer, y 19 en la UCI, que es una más que ayer. Además, en cuanto a otros datos, ayer se realizaron 137 llamadas al 941 29 83 33, el número de atención telefónica sobre el COVID-19. Se completaron ocho evaluaciones, ya como ven, prácticamente queda este servicio online coronavirus.rojasalud.es, con un uso prácticamente testimonial. Los equipos de intervención domiciliaria realizaron ayer 261 desplazamientos a domicilios o residencias. En el centro de diagnóstico móvil del CIVIR se realizaron 164 pruebas diagnósticas. En el centro de diagnóstico móvil de La Rioja Baja, en la Fundación Hospital de Calahorra, se hicieron 68 test. En el centro móvil itinerante de La Rioja Alta, ayer en Aro, se realizaron 69 pruebas. Y en el centro de diagnóstico móvil itinerante de La Rioja Baja, ayer en Arnedo, se realizaron 52 test diagnósticos. Como les decía, hace un instante hay un total de 235 personas ingresadas en los centros hospitalarios de La Rioja. En el Hospital General de La Rioja hay 15 pacientes ingresados por COVID. En el Hospital San Pedro hay 140 pacientes hospitalizados ingresados en planta. Y hay 19 en la unidad de cuidados intensivos. En la Fundación Hospital de Calahorra hay 17 personas ingresadas. En la clínica Los Manzanos hay 44 pacientes ingresados con COVID. Además, en el centro intermedio de convalescencia, en el CRMF del Ardero, hay ingresadas 29 personas. Esos son los datos que les teníamos que ofrecer esta mañana. Como les decía hace un instante, hoy también se ha celebrado Consejo de Gobierno, en el cual el consejero de Hacienda, Celso González, ha informado una semana más a sus miembros, a la presidenta, consejeros y consejeras, sobre las donaciones dinerarias realizadas a favor de la comunidad autónoma de La Rioja con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este mecanismo, recuerden, se puso en marcha el pasado 24 de marzo. En este tiempo se han recibido ya 532 donaciones que dejan un importe de 2.269.874 euros. Además, la Consejería de Salud ha comunicado al Consejo de Gobierno la tramitación de emergencia de cuatro contratos administrativos para la adquisición de material sanitario, en el marco, por supuesto, de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID, por un importe total de 1.189.996 euros. Con ese dinero, con esos contratos, la comunidad autónoma ha adquirido 8.000 test rápidos, 700 reactivos, 60.000 mascarillas FFP3, 900 equipos de protección sanitaria EPI, 8.000 gafas de protección, 1.635.000 guantes de látex, 56.000 jeringas para gasometría o 10.200 elementos de material de laboratorio. Además, también ha informado la Consejería de Salud de la adquisición de equipamiento para el Hospital San Pedro por un importe de 295.534 euros. En concreto, dentro de estos contratos, se incluye la compra de 30 camas de hospitalización, 64 bombas de infusión, dos centrales de monitorización de constantes y tres equipos de anestesia con monitorización. La suma de todos estos contratos, por tanto, de los que ha informado hoy la Consejería de Hacienda, asciende a 1.485.000 euros. También la Consejería de Salud ha comunicado al Consejo la tramitación de emergencia del contrato administrativo para el alojamiento del personal del Servicio Riojano de Salud en el Hotel Mercur Calton de Logroño, en el marco, por supuesto, una vez más de esta crisis sanitaria, para el cual se ha efectuado una retención de crédito por un importe de 414.917 euros. La medida tenía y tiene por objetivo permitir que el personal sanitario y no sanitario del Servicio Riojano de Salud se aloje de modo alternativo a sus domicilios y de forma gratuita en el hotel para evitar el riesgo de contagio de las personas con las que conviven. Este alojamiento de personal sanitario o no sanitario del Seris en el Hotel Calton se ofrece desde el día 29 de marzo en régimen de media de pensión, incluyendo el desayuno y la cena. Hasta la fecha, 29 profesionales han pernoctado en el establecimiento hotelero. Para asignar las habitaciones se ha otorgado prioridad al personal que desarrolla su labor profesional en el entorno de la UCI de urgencias, incluido el 061, plantas con pacientes COVID, atención a pacientes inmunodeprimidos o con pluripatologías. El grupo empresarial Arnedano Morón ha donado al Ayuntamiento de Arnedo una suma de 5.000 mascarillas homologadas fabricadas en su planta de aquí y de la localidad. El material será distribuido por el Ayuntamiento entre colectivos de riesgo de la ciudad y la red de voluntariado social. Estos colectivos serán policía local, guardia civil o protección civil. También los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio y los voluntarios de distintos programas sociales. Además, se podrá contemplar su reparto entre otros grupos que quieran demandarlo, como personas mayores vulnerables y sus familiares. La Junta de Portavoces se comprometió a repartir mascarillas entre toda la población, pero solo en el momento en el que las autoridades así lo recomienden. Por eso, el alcalde ha agradecido la labor del grupo Morón, que además se ha mostrado dispuesto a completar esta donación con otra que cubra esta necesidad cuando surja en el futuro. Y esta noche, aquí en Arnedo Televisión, estrenamos un nuevo programa, Arnedo desde casa. En estos momentos queremos estar cerca de ti más que nunca. Por eso traemos este programa de entrevistas desde casa en el que hablaremos con profesionales sanitarios, con responsables públicos y vecinos que están sobrellevando el confinamiento con mucha creatividad. No te pierdas este nuevo programa que se emitirá esta tarde a las 8 y 10, después de los aplausos. Y todos los miércoles a la misma hora durante el tiempo que dure el confinamiento. Queremos estar cerca de ti en estos momentos difíciles, por eso Arnedo Televisión estrena esta semana un nuevo programa, Arnedo en casa, cerca de ti, con entrevistas a los profesionales. Queremos mostrar la mejor versión de nuestra sociedad. No te lo pierdas este miércoles a las 8 y 10, después de los aplausos solidarios a nuestros héroes. Te esperamos. En Arnit cumplimos 20 años de constante evolución. 400.000 muebles nos avalan. Estrenamos una imagen renovada, adaptada a una sociedad cambiante. Fabricamos cocinas, baños y armarios. Con Arnit cada posibilidad se convierte en idea y cada idea en un proyecto de decoración. Arnit, una nueva dimensión en cocinas. Y vamos a conocer el tiempo para estos días. Hoy miércoles tendremos cielos nublados, aunque sin precipitaciones. La temperatura máxima será de 16 grados y la mínima de 7. Para mañana jueves esperamos más nubes, esta vez con algunos chubascos. Las máximas estarán en torno a 19 grados y las mínimas se quedarán en 11. Bueno, pues esto ha sido todo. Como decíamos, les esperamos esta tarde a las 8 y 10, tras los aplausos con Arnedo en Casa, un programa especial que les va a gustar. Y mientras pueden seguir nuestras redes sociales y nuestra página web arnedoinformacion.com Pasen una buena tarde y nos vemos mañana a las 2 y media. Hasta mañana.